fue increíble yo llevaba 10 años que no filmaba en méxico entonces regresar a la ciudad de méxico a filmar una historia así con este tipo de locaciones fue espectacular un sueño bueno un sueño y una pesadilla porque como son lugares tan populares y hermosos están caóticos y llenos de gente así que había muchas cosas específicas que había que hacer para para lograr filmar ahí pero bueno obviamente las locaciones son parte de esta historia son personajes casi casi dentro de la historia y me encantó conocí lugares que no conocía y redescubrí lugares ya conocía vi lugares que casi nadie ha visto y poder mostrar eso va a ser bien lindo bien interesante porque son lugares que nada más nos podemos imaginar no todos sabemos o no todos pero muchos sabemos y los que no saben ahora se van a entrar a través de toda la sangre todo el submundo que hay abajo del centro de la ciudad de méxico y descubrir esto que a través de esta historia va a ser bien interesante llega hasta hasta donde tiene que llegar para descifrar el caso se engancha con esta historia cuando cuando lo mandan a otro trabajo se engancha con esta historia de este asesino que estaba haciendo mucho escándalo en la ciudad después se da cuenta que está siguiendo ciertos patrones entonces junto con la policía y junto con la antropóloga esto no descifrar el caso y se dan cuenta que es un asesino ritual porque está reinterpretando digamos reactuando los los sacrificios aztecas entonces se dan cuenta que se está guiando por los presagios funestos y juntos empiezan a descifrar el caso a mí que ese proyecto me llamó la atención desde desde que me enteré me propusieron el proyecto me di cuenta que estaba basado en un libro y en cuanto leí la primera página del libro me enganché no solté el libro en dos días lo terminé le hablé a mi agente le dije claro claro que estoy interesado en hacer esto después me di cuenta que era una saga que no era un libro es una saga la saga de casa sola entonces me puse a leer otros dos libros que toda la sangre es el segundo libro de la saga y el primero se llama la octava plaga entonces regresé leí la octava plaga me enganché con el personaje y bueno firmamos firmamos toda la sangre y muchas cosas me encantó la idea de regresar a méxico a firmar ya estaba buscando un proyecto para para filmar en méxico y obviamente me encantó el proyecto en general la historia eso es completamente diferente a todo lo que hay y el personaje tiene muchísimas capas es un personaje mandado a hacer para mí me encanta todo lo que se refiere al personaje completamente distinto a mí este muy profundo y con un buen mensaje al final bueno parece parecería pero la verdad es que yo siempre he estado fuera del sistema si lo queremos decir así lo mínimo que ha pasado entre un proyecto y otro son dos años entonces parecería que estoy alejado pero siempre siempre estaba alejado solamente regreso solamente saben de mí cuando hago algún proyecto eso es porque llevo mi vida así no realmente no me ven no estoy metido en ningún tipo de cosa que no me corresponde estoy la verdad es que estoy viajando mucho y estoy mucho tiempo fuera entonces a la gente se le hace que hace mucho que no sabe nada de mí también por otro lado me puse a filmar otras cosas que produje yo estoy haciendo una serie documental que muy pronto sabrán de eso estamos muy felices con lo que viene con esa serie documental entonces siempre activo siempre siempre creando algo pero este no necesariamente siempre tan presente ahora con ahora con toda la sangre bueno me van a ver por todos lados porque van a poder verla en todas las plataformas y esté estoy feliz estoy feliz de que la gente va a poder ver después de tanto tiempo y más feliz aún de que sea en un proyecto como este que me apasiona realmente y creo que le va a dejar mucho a la gente que lo vea creo que era en su momento probablemente fuera así pero también en este momento existían dos posibilidades de hacer televisión entonces era eran otras reglas a las que existen hoy en día si esa puede ser una de las razones por las que nunca realmente fui parte de un sistema yo sé exactamente lo que soy capaz de hacer y lo que simplemente no era el momento y no existían las plataformas en ese momento para hacerlo hoy en día sí por eso este puedes hacer cosas de la manera que yo hice como mi ser documental que muy pronto también estará disponible para todo el mundo lo hice de una manera independiente porque no yo esperaba que alguien viniera a decirme oye mira te manda hacer tu programa de ensueño no lo diseñé yo y lo hice yo porque claro hoy en día hay muchas plataformas donde sabes que la puedes mostrar entonces todo eso afortunadamente creo que ya ya cambió bueno me encuentro mi mejor momento siempre he pensado eso pero obviamente ahora a mí a pesar de todas las cosas terribles que sucedieron en ese momento todo depende también de cómo veas la vida al final del día y tuve la fortuna siempre de ser criado fuera de las multitudes en la naturaleza y este tipo de cosas que nos dimos cuenta cuando vino esta pandemia que es lo mejor que puedes hacer así que con mi familia sana y nosotros yo sano es todo lo que necesito estuvimos bastante alejados de cualquier ciudad hubo mucho tiempo para profundizar y salieron muchas cosas muy buenas de eso también entonces por eso digo que depende como cuando tomes las cosas creo que todos lo tomamos de una forma diferente dependiendo de las circunstancias que teníamos cada quien y yo sí me siento definitivamente una mejor persona después de eso por esa razón porque me abrió los ojos a cosas que no me gustaban en mí mismo tal vez del mundo en general y empecé a hacer cosas al respecto creo que eso es al final lo que espero que la mayor parte de la gente o que todo lo haya haya logrado hacer bien anabriendo ya la conozco obviamente la última novela que hice en méxico fue teresa y ella es muy 13 también así que me encanta me encanta volver a encontrarme muy pocas veces he vuelto a trabajar con algún compañero en dos proyectos entonces me da mucho gusto saber que ella iba a ser ese personaje nos conocemos muy bien trabajamos muy bien juntos y entonces fuimos hicimos una muy buena complicidad igual igual que con todos no la mayor parte del peloto del encor no lo conocía nunca había trabajado con ellos pero todos estaban muy bien en su personaje todos estaban entusiasmados con el proyecto y eso es lo más importante no cuando tú haces un proyecto de esperas que todo el mundo esté igualmente entusiasmado y apasionado por el proyecto para que para que todo salga bien y bueno este fue el caso de todas las amas ojalá que sean varias temporadas creo que tiene todas las herramientas para hacerlo pero bueno vamos uno a la vez no ahora vamos con toda la sangre espero que la gente se enganche rápidamente la verdad es que la gente con la que está hablando ya me dijo que se enganchó desde el primer episodio así que espero que sea eso y si esta existe la posibilidad de que se hagan unas temporadas porque es una saga y hay hasta ahora hay cinco libros la última escala con bernardo el escritor bernardo esquinca él estaba terminando el quinto libro de la saga así que esto puede tener mucho futuro sin duda varios proyectos estoy feliz ahora nada más estoy hablando obviamente de toda la sangre pero hay varios proyectos en méxico también que me tienen muy entusiasmados y muy pronto voy a poder hablar de ellos no es el momento ahora pero pero próximamente ya podré compartir todo eso que me tiene muy feliz y este bueno estamos arrancando ahora justamente toda la prensa para que se dé a conocer esto así que tienen mucho que ver con ustedes no está esta serie porque al final casasola es un periodista y este todo ese ángulo o es lo que creo que todo tu y tus colegas lo van a lo van a apreciar aún más tal vez sabes claro ya hace falta esa empatía no creo que sobre todo en este momento con él la labor del periodista claro exactamente exactamente espero que siento que esta serie va a ser esas series que aparte de toda la promoción que va a tener obviamente pero que también la promoción de boca en boca va a llevarla aún más aún más a aún más televidentes no 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 no